Música Música Bueno señores, muy buenos días A nombre de la autoridad municipal que yo represento con todo mi cabildo Y muy especialmente de los mayordomos de esta festividad La familia Flores González, la esposa Baila de Sanal Agunes Y de toda la comunidad de San José de Gracia Les damos la más cordial bienvenida a todas nuestras comunidades vecinas Ya que este momento es único Es único porque nos reunimos todas las comunidades Les damos la cordial bienvenida al medio de Progreso A las mujeres de San José María Y al canto de Puerto Domingo de Guzmán Que nos acompañen en este mes de mañana Y que la estancia en este lugar sea placentera Que no sea la primera ni la última vez Pero que esto se vaya a fortalecer Nada más normal Muy buenos días señores Que sea la estancia placentera en esta festividad Y el señor San José lo recompensará Hoy이스� allá con mis hijas y yo la de mi Estancia placentera en esta en esta festividad Gracias a ustedes, a los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque nos han movido. Según nuestra decisión, felicidades a cada una de las comunidades. En mi parte, como un recorrido, siempre son abiertos. Tengo bastante agradecido por la buena colaboración de estas personas que están con nosotros. Así es que, pues, el espacio de ustedes en esta situación era el espacio de la Iglesia. Y después de la paz, después de la paz Y después de la paz Y después de la paz Y después de la paz